Esta niña tiene mucho futuro. Oigan, y les cambio otra vez de tema, pero es porque dicen por ahí, murmuran, susurran que Edgar Baena y Kate del Castillo se habían comprometido en la ciudad de París, así como lo oyen, pero nos dimos a la tarea, muchachos, de investigar. ¿Y qué creen? ¿Qué? No. El anillo que ven, ella ya lo tenía de antes. Ellos llevaron una relación muy sólida desde hace un par de años cuando Kate lo conoció en las filmaciones de La Reina del Sur en Colombia, en donde Edgar hacía parte de la producción y que, por cierto, se lo trajo, se lo trajo a vivir con ella a la ciudad de Los Ángeles. Sabemos que tiene una relación muy sólida, pero al parecer el anillito no era todavía el de compromiso. Sigue siendo, ¿y el anillo pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? El anillo pa' cuándo. La verdad que la gente mete muchísima presión con ese tema. O sea, mientras ellos estén felices en la etapa que están viviendo... Anillo y barriga, anillo y barriguita, porque si le pones la mano en la barriguita ya se embarazó. Pero fíjate, pero fíjate, yo creo que eso era más antes que ahora, porque antes alguien se enamoraba inmediatamente. ¡Ay, mira cuando se casa! Hoy en día como que la gente ya no se quiere ni casar. Sí. Hay mucha gente que no quiere. Hay mucha gente que no quiere. Yo sí quiero. No, no, no. Hoy le mandamos el mensaje subliminal al güero.